Esta última ocasión, una ocasión simple, que nos va a invitar a otro, al último invitado de la noche, a partir de la noche, Camaleo de Montano, uno de mis amigos más talentosos. Si no fuera talentoso, lo sería el de hoy. Camaleo de Montano, es lindísimo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!